A ver, puntos singulares, pero aquí te han dicho que los puntos singulares también son los puntos de inflexión, ¿o no? ¿De qué? ¿Qué? Pues los puntos singulares son los más simples y los mínimos. Pero los puntos de inflexión no es... Lo que le dije de... Es un punto en el que no existe ni máximo ni mínimo. Estoy confundido con él. Los puntos... Le he dicho el punto meseta, no hay ni máximo ni mínimo, ¿no? ¿Sí? Pues sí. Eso. Pero un punto de inflexión es parecido, pero no lo mismo. Punto de inflexión le cambia de cóncava a convesa, o de convesa a conca. Ok, sí, sí, es verdad. Y es cuando la segunda derivada vale cero. Yo me hace pareja. Ven, hago la derivada. Tengo que igualar eso a cero, ¿vale? Me puedo hacer un truco que es dividirlo todo entre cuatro, lo menos. ¿Sabes? Porque falta lo común de cada uno de cada uno de cada uno. ¿Qué no tengo que hacer un fin? Que no sé lo que me va a dar. ¿Qué me falta? Uy, esto está feo, ¿eh? El uno nos va a dar. Menos uno, voy a probar. Ya nos saltamos. ¿Cómo? Nos saltamos todos los valores. Yo estoy haciendo... No, 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 no. Hay que empezar a probar. Con el uno, luego el menos uno, y no el dos. Luego el dos, luego el menos dos. Pues eso, el uno es este menos. Y esto... ¿De cuál? No hace falta que siga rupiñago. No, 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 no. No, 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 no. No hay pasión de salud. No, no. ¿Cuánta la vida? Pues en la voz, la sección, es como el dominio espalda. Muy bien. Después, escucha bien. Tiene que hacer la derivada en menos tres cosas. Y esta, una de las hace ahora. Pero vamos a ver si yo puedo hacer. La derivada en cero vale vertical. Esto va a negativo, pues tiene negativo. Hace de creciente, 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 creciente. Mínimo, más seguro. A mí me da miedo. Gracias. 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 Gracias.